Bueno, ¿cuándo te convertiste en un extranjero ilegal? En primer lugar, comenzamos con este tribunal de Ohio donde Dale Williams, de 62 años, que se había declarado culpable de asesinato con agravantes por la muerte de su exnovia, estaba siendo sentenciado. Estaba presente la familia de su novia, que buscaba su propia forma de justicia. Dale Williams. Cargos, asesinato-sentencia. De 23 años a cadena perpetua. Uno de los hijos se abalanzó sobre Williams a través de una mesa, a pesar de que los agentes intentaron intervenir. Uno de los hombres consiguió agarrar a Williams por los pies y arrastrarlo. El otro hijo también pareció unirse a la refriega, pero la situación se calmó inmediatamente, cuando un agente sacó una pistola eléctrica. Tras el altercado, Williams fue escoltado fuera de la sala y su sentencia fue aplazada. Los agresores, Anthony Deese, de 30 años, y Jerome Stewart, de 23, fueron detenidos posteriormente y acusados de agresión, desacato al tribunal y obstrucción a los asuntos oficiales. En 2022, Taylor Shabuznes, acusada de decapitar a su pareja durante un encuentro en el que consumió metanfetamina, se declaró no culpable por enfermedad o defecto mental. A pesar de ser considerada apta para ser juzgada, su abogado indicó que planeaba un examen secundario. Durante un escalofriante relato ante el tribunal, Shabuznes describió cómo estranguló a la víctima con una cadena, confesando haber disfrutado del acto incluso mientras tosía sangre. Sin embargo, fue su repentino ataque a su abogado durante el proceso lo que conmocionó a la sala. Taylor Shabuznes, cargos, asesinato, sentencia, cadena perpetua. En 2022, Taylor Shabuznes, de 25 años, atrajo la atención nacional cuando surgieron informes que alegaban que había decapitado a su pareja durante un encuentro sexual alimentado por metanfetaminas. La declaración de Taylor de inocencia por enfermedad o defecto mental fue un momento crucial en el caso. El año anterior, un médico designado por el tribunal determinó que Taylor Shabuznes, diagnosticada de trastorno bipolar desde séptimo curso, era apta para ser juzgada. A pesar de ello, su abogado, el señor Jolly, indicó planes para un examen secundario. Según Law & Crime, las autoridades descubrieron la cabeza del señor Sirion en un cubo del sótano, tras la alarmante escena encontrada por su madre. La señora Shabuznes supuestamente confesó haberse vuelto loca durante un encuentro sexual alimentado por metanfetamina, asfixiando al señor Sirion con una cadena colocada alrededor de su cuello. En la denuncia penal, Shabuznes admitió haber estrangulado a la víctima mientras estaba tumbado boca abajo en la cama, con ella encima, tirando de la cadena. Describió cómo esperó a que muriera mientras observaba su rostro. Expresó un escalofriante placer, indicando que continuó a pesar de que él tosía sangre, expresando incluso a los detectives su afecto por el acto. Shabuznes afirmó haber perdido el conocimiento durante la asfixia, pero al despertarse continuó y lo encontró morado. Además, reveló la ubicación de partes del cuerpo, retando a los agentes a localizarlas. Reveló que había colocado la cabeza de la víctima en un cubo en el sótano, cubierta con una manta. Sin embargo, no sería su repugnante confesión lo que saltaría a las noticias, sino este momento. El ataque fue rápido y caótico. Las manos de Taylor, aunque sujetas, lograron hacer contacto con el señor Jolie, que fue cogido completamente desprevenido. Se produjo un breve pero intenso forcejeo mientras los funcionarios del tribunal se apresuraban a intervenir, apartando a Taylor de su abogado y restableciendo el orden en la sala. El incidente fue un duro recordatorio de la volatilidad que había llevado a la detención de Taylor en primer lugar. A continuación, nos adentramos en este momento en el que un abrumador olor a marihuana llenó un tribunal de Ohio, lo que llevó a un hombre a admitir finalmente que tenía el alijo. A continuación, sacó dos bolsas de cannabis de su ropa interior. Darius Dabney. Cargos de sacato al tribunal. Sentencia una día en la cárcel. Ese día en concreto, el tribunal tenía que juzgar una serie de delitos menores. Infracciones de tráfico, disputas de menor cuantía y cosas por el estilo. El ambiente era rutinario, el tipo de día que no merecería un segundo pensamiento. Hasta que entró él. El hombre, cuyo nombre pronto quedaría grabado en los anales de la historia de los tribunales, estaba allí para lo que debería haber sido una comparecencia sencilla. Vestido con ropa anodina, se mezcló en el fondo. Darius Dabney, de 23 años, compareció el jueves ante el tribunal del condado de Hamilton, acusado de alteración del orden público. Sin embargo, el fuerte olor a marihuana que acompañaba a Dabney en la sala del juez Bernie Bouchard dio lugar a una orden de registro inmediata. Las transcripciones revelan el intercambio entre el juez Bouchard y Dabney. Esta sala tiene un olor abrumador a marihuana, declaró el juez Bouchard. Así que quien la tenga, si quiere entregarla ahora mismo va a ser destruida. Si no lo hace, traeremos al perro antidroga y pasará mucho tiempo en la cárcel cuando la encontremos. Entonces, ¿quién tiene la marihuana? Los documentos judiciales muestran que Dabney entonces dio un paso adelante y admitió «Yo fumaba antes de llegar aquí. Seré honesto al respecto. No voy a retrasarlo, señor Bernie. Acabo de salir de una violación de libertad condicional por un sucio, improperio, así que he fumado esta mañana». Inicialmente, Dabney negó llevar marihuana encima, alegando que solo había fumado antes de llegar al tribunal. Pero el juez le reprendió. «Escúcheme, señor Dabney», le advirtió el juez Bouchard. «Si lo lleva encima, será un delito grave cuando le desnuden allí. Así que le daré una última vez para que me diga si lleva marihuana sin quemar encima». Según las transcripciones, Dabney sacó dos bolsas de marihuana de sus pantalones. Por alguna razón, mucha gente piensa que la sala del tribunal es el mejor lugar para fumarse su porro. Y eso es exactamente lo que ocurre en este juzgado de TNS. Spencer Boston, un joven de 20 años, causó una conmoción en un tribunal de Tennessee cuando abogó por la legalización de la marihuana y luego procedió a encender un porro delante del juez. Spencer Boston. Cargos de sacato al tribunal, posesión de marihuana. Sentencia, 10 días de cárcel. El aire de la sala del tribunal estaba cargado de ley y orden mientras se presentaba un caso tras otro. Entonces, llegó el momento en que el nombre de Spencer Boston resonó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando se acercó al estrado para enfrentarse al juez. El cargo era simple posesión, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos simple. El lunes causó una conmoción en el juzgado del condado de Wilson, en Lebanon, Tennessee. Estaba compareciendo ante el juez Haywood Barry por una simple citación de posesión de marihuana cuando comenzó a abogar por la legalización de la marihuana, según el teniente Scott Moore, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Wilson. El vídeo de la sala del tribunal captó el sorprendente momento. Boston metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó lo que parecía ser un porro y lo encendió, dando varias caladas. El personal de seguridad intervino rápidamente y detuvo a Boston. Según informes posteriores, antes de que se lo llevaran gritaba «El pueblo se merece algo mejor». Fue encarcelado durante 10 días por desacato. Pero el 27 de enero de 2010 ha pedido disculpas a través de su abogado, que aclaró «Esto no es una maniobra». Según su abogado, el señor Boston ha asumido voluntariamente su responsabilidad, ha pagado su multa y ha cumplido su condena por su infracción de tráfico y desacato al tribunal. Pide disculpas al honorable juez Haywood Barry por su protesta pacífica y ordenada en el tribunal que preside el señor Barry. El señor Boston seguirá protestando pacíficamente contra las leyes injustas relativas a una hierba medicinal no letal. Según el informe policial, Boston abogaba por la legalización de la marihuana cuando se encendió en el tribunal. En un principio, se presentó ante el tribunal por un control de tráfico efectuado en noviembre en la carretera interestatal 40, en Lebanon, que se saldó con una citación por exceso de velocidad y posesión simple. La próxima cita judicial de Boston, en el condado de Wilson, es el 17 de marzo, según los registros de la cárcel. A continuación, entramos en el juzgado del condado de Essex, donde se produjo una espantosa violación del decoro. Era el 20 de enero, una época en la que la sociedad se enfrentaba a las complejidades de la raza y la identidad, y sin embargo, en el seno de la misma institución destinada a salvaguardar contra la discriminación, los prejuicios asomaron su fea cabeza. Juez del Tribunal Superior, James Convery. Cargos chistes sabios sobre crack sentencia a amonestación pública. El juez que presidía el tribunal abandonó el manto de la imparcialidad en un momento que quedaría grabado en los anales de la infamia judicial. Cuando Álvarez, que es de ascendencia hispana y expresidenta del Colegio de Abogados Hispanos de Nueva Jersey, mencionó que no había recibido ninguna declaración de la seguridad social en los últimos tres años, el juez Convery decidió hacer un chiste mal recibido. Bueno, ¿cuándo te convertiste en un extranjero ilegal? El abogado defensor no se tomó la broma a la ligera. Para mostrar su ofensa, optó por retirarse de la sala. Aunque su respuesta fue silenciosa, no pudo ser más fuerte. Aunque finalmente regresó y el juez intentó disculparse, el impacto de sus palabras no pudo deshacerse. En consecuencia, Álvarez presentó una denuncia por mala conducta contra el juez Convery. En marzo de 2010, el juez fue reprendido públicamente. La sala del tribunal se considera a menudo un campo de batalla de ingenio y destreza jurídica. Pero en junio de 2014, un tribunal de Florida se convirtió en el escenario de una pelea literal, una ruptura sin precedentes del decoro que dejaría atónita a la comunidad jurídica. El juez John Murphy, una figura de autoridad y orden, se vio envuelto en un acalorado intercambio verbal y escandalosamente físico con el ayudante del abogado de oficio, Andrew Weinstock. Juez John C. Murphy. Cargos. Agresión a un abogado sentencia despedido. En junio de 2014, se produjo un incidente significativo y muy poco profesional en un tribunal de Florida que involucró al juez John Murphy y al defensor público asistente Andrew Weinstock. El conflicto comenzó con un intercambio verbal en la sala del tribunal, pero rápidamente escaló a un altercado físico fuera de la pantalla. Sabes, si tuviera una piedra te la tiraría ahora mismo. Deja de cabrearme y siéntate. Lo más sorprendente es que el juez reta al abogado a una pelea que él acepta. Juez, si quieres pelear, vamos fuera y te daré una paliza. Abogado, vamos fuera. Según los informes, tan pronto como entraron en el pasillo, el juez Murphy agarró a Weinstock por el cuello y comenzó a golpearlo, sin dejar espacio para la discusión o la desescalada. Aunque el altercado físico se produjo fuera de la pantalla, los sonidos de la refriega fueron inconfundibles. Los golpes y la conmoción que se filtraron en la sala pusieron una banda sonora perturbadora a un giro de los acontecimientos ya de por sí chocante. Solo por el audio estaba claro que el juez Murphy había dominado a Weinstock en una muestra de agresividad que no tenía cabida en los pasillos de la justicia. Blaise Stretis, defensor público del Tribunal Judicial 18, describió el incidente, haciendo hincapié en la naturaleza repentina y agresiva de las acciones del juez. Stretis declaró, el abogado dijo que inmediatamente después de entrar en el pasillo, fue agarrado por el cuello y comenzó a ser golpeado. No hubo discusión, ni charla, ni siquiera tiempo para nada. Nada más entrar en el pasillo, el abogado fue agarrado. Tras el incidente, el juez Murphy pidió una excedencia y emitió una disculpa pública, aunque, notablemente, no dirigió su disculpa específicamente a Weinstock. Florida Today informó de este suceso y puso de relieve una preocupante infracción de la conducta profesional por parte de un miembro de la judicatura. Además, un panel de disciplina judicial recomendó inicialmente que el juez Murphy fuera multado y suspendido sin sueldo. Sin embargo, los jueces rechazaron finalmente esta sugerencia. En su fallo, el tribunal declaró, la grave mala conducta del juez Murphy se convirtió en un espectáculo nacional y una vergüenza para el sistema judicial de Florida. El tribunal concluyó, además, que las acciones del juez Murphy fueron tan graves que había perdido efectivamente su derecho a servir en la judicatura, declarando, llegamos a la conclusión de que, a través de su mala conducta, el juez Murphy renunció a su privilegio de servir en nuestro sistema judicial. Los tribunales no son ajenos al drama y la desesperación, pero el caso de Michael Marin dio un giro macabro a la narrativa de la justicia impartida. Marin, un pirómano convicto, se enfrentó a las consecuencias de sus crímenes de 2009 de una manera que dejaría a los espectadores e incluso a los profesionales del derecho en estado de shock. En el año 22, mientras el jurado emitía un veredicto que sellaba su destino, Marin se embarcó en un trágico y último acto de desafío. Michael Marin. Cargos. Incendio premeditado y fraude al seguro sentencia. 8-10 años. Con la atención de la sala fijada en las formalidades del veredicto, Marin habría tomado una drástica medida para eludir su condena. Ingirió lo que más tarde se identificó como una píldora suicida, una cápsula que contenía el letal veneno cianuro. A medida que pasaban los minutos, el vídeo captó un cambio sutil, pero significativo en el comportamiento de Marin. Pronto, la transformación fue innegable. Marin se inclinó hacia adelante en su silla, una manifestación física de la insidiosa aparición del veneno. Cerca de él, dos mujeres se percataron de su angustia y su preocupación fue el preludio de los terribles acontecimientos que pronto se desencadenarían. La sala del tribunal, normalmente un lugar de palabras mesuradas y resultados calculados, se sumió en el caos. El estado de Marin se deterioró rápidamente. Su cuerpo sucumbía a los efectos tóxicos del cianuro. La comprensión de que algo iba terriblemente mal se extendió por la sala, convirtiendo el espacio en una improvisada zona de triaje. Los esfuerzos por salvar a Marin fueron frenéticos e inmediatos. Lo sacaron corriendo de la sala en camilla, en marcado contraste con la solemnidad que suelen revestir los procedimientos de esta naturaleza. A pesar de la rapidez de la respuesta, la cruda realidad era que Marin no podía recibir ayuda. Fue declarado muerto antes de que el personal médico pudiera revertir los efectos del veneno. En el sofocante calor del 27 de agosto, la solemnidad de un tribunal del condado de Clark, Nevada, se vio alterada por un terrible incidente que pronto captaría la atención de todo el país. Mónica Contreras, una joven madre, había acudido al juzgado para un procedimiento rutinario de divorcio. Pero lo que ocurrió daría lugar a un vídeo viral, desatando la indignación y la incredulidad. Mónica Contreras. Cargos. Anulación de una orden de alejamiento, sentencia a amonestación pública Contreras, se encontró en un escenario de pesadilla cuando denunció una agresión sexual por parte del alguacil de la corte Ron Fox. Dije, sí, realmente, no confío. No creo que sea una buena idea. Creo que prefiero tener una mujer aquí. Me ofendió que me pidiera que lo hiciera. El asalto supuestamente ocurrió durante un registro de rutina, lejos de los ojos vigilantes de la sala del tribunal. Pero cuando Contreras sacó valientemente a la luz el incidente, esperando que se hiciera justicia, se encontró con una respuesta tan chocante como injusta. El vídeo, que corrió como la pólvora por internet, no sólo captó el comprensible arrebato de angustia de Contreras, sino que puso al descubierto un sistema que parecía volverse contra uno de los suyos. En un giro de cruel ironía, Contreras fue detenida por el mismo hombre al que acusaba de violar su dignidad. Los cargos contra ella carecían de fundamento y la escena que se desarrolló fue de un absurdo kafkiano. Mónica Contreras. ¿Por qué me detienen? Date la vuelta. Espera. Mónica Contreras. ¿Por qué, señor? ¿Por qué me arrestarían? ¿Puede decírmelo, por favor? A la naturaleza surrealista del evento se sumó la jueza Patricia Donninger, quien, en lugar de abordar las graves acusaciones de Contreras, parecía desentendida, más centrada en jugar con su hija pequeña que en el drama que se estaba desarrollando. En algún momento, la mujer se retracta de su declaración para dormir en la cárcel esa noche. Pero los policías querían dar un paso más y que ella lo hiciera constar en acta. Pero entonces, ella supo que tenía que ser más lista que eso. Mónica Contreras. Eso es lo que pasó. Justo en el micrófono. Mónica Contreras. Me dijiste, me pusiste en la habitación y me pediste que me levantara la camisa sin un testigo. Contreras, entonces, señala al maestro de audiencias por ignorar sus súplicas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mirar? ¿Cómo has podido mirar? Las protestas tras la publicación del vídeo fueron inmediatas e intensas. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación y las pruebas que descubrieron fueron condenatorias. Fueron suficientes para destituir a Ron Fox de su cargo, poniendo fin a su carrera como alguacil judicial. Pero las repercusiones no acabaron ahí. También la juez Donninger tuvo que hacer frente a las consecuencias de su inacción. Más tarde perdería su puesto, un duro recordatorio de que la justicia, aunque a veces se retrase, exige responsabilidades a todos los niveles. A continuación, entramos en el juzgado para la sentencia de Harvey Wins, acusado de torturar a un niño. Mónica Contreras. Cargos. Tortura y abuso en primer grado de un niño de tres años. Sentencia. De 31 años y 8 meses a 65 años de prisión. Harvey Wins fue acusado de la tortura de un niño de tres años. Un inocente cuya confianza fue traicionada con quemaduras en el 18% de su pequeño cuerpo. La gravedad del crimen solo era comparable a la severidad del castigo, ya que Wins se enfrentaba a la posibilidad de pasar hasta 65 años entre rejas. Cuando el juez pronunció la sentencia, la realidad de una vida que transcurriría principalmente en confinamiento, golpeó a Wins con una fuerza aplastante. ¿Qué quiere acusarme el fiscal? Soy un buen hombre. Nunca he hecho nada. No le hice una mierda a ese niño. ¿Por qué me estás procesando? La sala del tribunal, un espacio que había visto su parte de dolor y pesar, de repente se inundó con un torrente de emoción. Wins, abrumado por el peso de su destino, perdió el control, y su arrebato fue una respuesta visceral a la enormidad de la sentencia. Pero Wins no fue el único que se sintió embargado por el momento. Amigos y familiares que se habían reunido en señal de apoyo se vieron arrastrados por la marea de desesperación. El dolor colectivo era evidente, el aire estaba cargado de llantos y gritos de incredulidad. La escena era de una angustia desenfrenada, mientras los seres queridos se enfrentaban a la cruda realidad del futuro de Wins. En medio del caos, un pastor intenta calmar la tormenta. Sus esfuerzos, aunque valientes, no pudieron aplacar inmediatamente el torrente de emociones que se había apoderado de la sala. El vídeo del incidente captó un momento de cruda humanidad, una instantánea del dolor que el sistema de justicia penal puede causar a veces a todos los implicados. Fue un duro recordatorio del efecto dominó de la delincuencia, del modo en que afecta no solo a las víctimas, sino también a las familias de los acusados. La sentencia de Harvey Wins se convirtió en uno de los arrebatos judiciales más explosivos de los que se tiene constancia. Un testimonio del poder de la ley, no solo para castigar, sino también para provocar un profundo y a menudo doloroso ajuste de cuentas a quienes pretende juzgar. En junio de 2007, cuando el destino de Dexter Johnson, de 19 años, estaba sellado, condenado por asesinato capital junto a otros autores, Johnson esperaba su sentencia con el mundo mirando. Dexter Johnson, cargos, violación y asesinato, sentencia muerte. Cuando el juez leyó la sentencia en voz alta, las palabras sentencia de muerte resonaron en la sala, un pronunciamiento sombrío que marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro mucho más sombrío. La reacción fue inmediata y visceral. La familia de Johnson, presente en la sala para apoyarle, se sintió embargada por el dolor. Sus gritos y lamentos llenaron la sala, una banda sonora inquietante, para un momento de profunda pérdida. La tensión emocional fue demasiado para uno de los miembros de la familia, que sufrió un colapso y tuvo que llamar urgentemente a una ambulancia, pero fue la respuesta de Johnson la que puso de relieve la naturaleza violenta de los delitos por los que estaba siendo castigado. Cuando se dio cuenta de la realidad de su sentencia, arremetió contra los demás, y sus acciones reflejaron la violencia que le había llevado hasta allí. Lanzó sillas por los aires, convirtiéndose en armas de frustración, mientras descargaba su rabia contra la inflexible realidad de su situación. Fue necesaria la intervención de un ejército de agentes para dominarle, y su rápida intervención contrastó con el caos que Johnson había provocado. La sala del tribunal, típicamente un reino de orden y procedimiento, había descendido a un estado de pandemonio. El incidente no fue sólo una muestra de emoción cruda, sino una manifestación física de la agitación que a veces puede generar el sistema de justicia penal. Las imágenes del arrebato de Johnson y los posteriores esfuerzos por restablecer el orden captaron un momento tan inquietante como inolvidable. La sentencia de Dexter Johnson se convirtió en un crudo recordatorio del elemento humano que yace en el corazón del proceso judicial. Fue un momento que puso de relieve el impacto de las penas más duras de la ley, no sólo en los acusados, sino también en las familias que deben hacer frente a las consecuencias de las acciones de sus seres queridos. La sala del tribunal es un lugar donde las emociones suelen desbordarse, pero en julio de 2008 se convirtió en el escenario de un arrebato tan extremo que sería recordado como uno de los momentos más no es seguro para trabajar de la historia de los tribunales. Michael Gaines estaba ante el juez y el agente que lo había detenido, las mismas figuras del sistema judicial que lo habían llevado hasta allí. Michael Gaines, cargos, escupir a un agente de policía sabiendo que tiene VIH, sentencia 13 años de prisión. A medida que se desarrollaba el proceso, la compostura de Gaines se desvaneció, dando paso a una diatriba tan llena de blasfemias y vitriolo que sorprendió incluso a los más veteranos del tribunal. Michael Gaines, está haciendo un buen trabajo, ¿verdad, Diane? Lleva uniforme, ¿verdad? Roque culo adjunto. Juez, mírame. Soy parte de esto. Michael Gaines, como si no tuvieras que gritarme, zorra. ¿Vas a levantarme la voz? Juez, oh Dios mío, Michael Gaines. Tú me levantas la voz, yo te levanto la voz. Tú solo eres una perra en bata. El lenguaje que utilizó fue tan ofensivo que parecía atentar contra la dignidad misma del tribunal. El botón de pitido se puso a prueba cuando la grabación del tribunal se esforzó por seguir el ritmo de la incesante andanada verbal de Gaines. La intensidad de las palabras de Gaines solo era comparable a la intensidad de las emociones que había detrás de ellas. Su arrebato no fue simplemente un torrente de improperios. Fue una liberación desenfrenada de frustración, ira y desafío. La sala del tribunal, normalmente un espacio de discurso controlado y argumentación jurídica, se transformó momentáneamente en un campo de batalla de cruda expresión. Michael Gaines sería condenado a 13 años de prisión por su arrebato y por agredir a un agente de policía. En un tribunal de Cleveland, Van Terry, el padre de una joven brutalmente asesinada por el asesino en serie Michael Madison, se enfrentó al hombre que había destrozado su mundo en una escena de dolor y furia inimaginables. Michael Madison Cargos, asesinato momento ataque en la corte. La carga emocional en las familias de Angela Deskins, Shetisha Shealy y Shirelda Terry era inconmensurable. A cada familia se le había arrebatado un miembro querido. Sus vidas habían quedado marcadas para siempre por los atroces actos de Michael Madison. La sala del tribunal, a menudo un lugar de orden y justicia, se convirtió en un crisol de dolor cuando las familias se enfrentaron al hombre responsable de su angustia. Entre los desconsolados estaba Van Terry, cuya hija Shirelda vio trágicamente truncada su joven vida. Shirelda, de solo 18 años, tenía todo el futuro por delante, un futuro que le fue arrebatado por las crueles acciones de Madison. Van Terry, como cualquier padre, tenía sueños para su hija, sueños que ahora nunca se harían realidad. El dolor de esta pérdida era un compañero constante, una sombra de la que no había escapatoria. A medida que avanzaba el juicio, las familias iban conociendo los horripilantes detalles de los crímenes. Escucharon los desgarradores testimonios y vieron las inquietantes pruebas, cada una de ellas un crudo recordatorio de la violencia que habían sufrido sus seres queridos. El proceso fue una dura prueba que les obligó a revivir la pesadilla de su pérdida cada día que pasaba. Van Terry, en particular, sobrellevaba su dolor con una tranquila dignidad. Sin embargo, bajo su serena apariencia, se escondía una vorágine de dolor y rabia. Había asistido al juicio, oyendo cómo su hija, junto con las demás víctimas, había sido tratada con tanto desprecio por Madison. La tensión emocional era evidente. La fase de sentencia aportó un nuevo nivel de intensidad al proceso. Era una oportunidad para que las familias hablaran, expresaran su dolor y se enfrentaran al hombre que lo había infligido. Van Terry aprovechó esta oportunidad, acercándose al estrado con el corazón encogido. Estaba allí para hablar sobre el impacto de la pérdida de su hija, para honrar su memoria y para buscar algún tipo de conclusión. «En este momento, supongo que debemos perdonar de corazón a este payaso que ha tocado a nuestras familias y se ha llevado a mi hija», dijo Van Terry, y sus palabras resonaron en la sala. Fue un momento poderoso, que captó el conflicto que sienten muchas personas en duelo, la expectativa del perdón enfrentada al dolor crudo y punzante de la pérdida. Mientras Van Terry hablaba, hizo una pausa y se volvió para mirar a Madison. Tal vez fue la visión del asesino, allí sentado tras la mesa de la defensa, lo que resultó ser demasiado para el corazón roto de un padre. En ese instante, el dique de su contención se rompió. Después de que todos se calmaron, Michael Madison fue condenado a muerte. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.